Continuamos con temas políticos, una vez que el CNE ya ha dado el primer paso, esto es la votación de algunos sitios, como por ejemplo las cárceles y el denominado silencio electoral que rige hasta el mismo día de la votación, los ecuatorianos entramos en un periodo de reflexión, aunque según algunas tendencias ya la mayoría de los ecuatorianos tendría pensado o decidido por quién votar, nunca faltan los que van a última hora y deciden ese momento. Mucho se habla de que será una votación y unas elecciones históricas, pero cada cuatro años tenemos casi la misma sensación de inaugurar el país. A esta hora de la mañana tenemos el gusto de comunicarnos directamente con Guayaquil, la Telemática, con el ex vicepresidente de la República, economista Alberto Dajit Garzossi. Economista, gracias por acompañarnos hasta ahora, muy buenos días, bienvenido al Telediario. Muy buenos días. Economista, esta elección es inédita, sí, pero por la situación sanitaria que vivimos y toda la complejidad que esto representa para los ciudadanos y para el propio Consejo Nacional Electoral que tiene la responsabilidad de no solamente llevar administrativamente un buen proceso, sino también evitar al máximo que la gente pueda eventualmente contagiarse, que es el temor de las autoridades, sobre todo las autoridades de gobierno y sanitarias. ¿Qué lectura le hace usted a este fenómeno socioeconómico que tendremos, sociopolítico que tendremos este domingo 7 de febrero? Bueno, ciertamente ya estamos fuera del periodo de campaña como tal y dentro del cuidado que se debe tener en una entrevista. Y usted me pregunta sobre este fenómeno. Bueno, es un fenómeno en el cual hay algo más allá de votar por personas, hay algo más allá de votar por candidatos. Es escoger entre un cierto sistema y otro. Entonces, yo creo que las elecciones de mañana tienen un componente bastante diferente al de elecciones pasadas. Y esto es, creo yo, el factor diferenciador de esta elección respecto a otras. Además del hecho de que la pandemia complica en la parte operativa y pone riesgos en la salud de los ciudadanos. Yo confío en que los ciudadanos maximicen sus protecciones, maximicen sus cuidados y que a su vez la organización de las mesas, recintos, minimice los riesgos. Economista, hay un ambiente en la mayoría del electorado, según dicen los expertos y los analistas sociales que hacen estos diagnósticos, que hay una apatía. Primero porque hay un desgaste de la institucionalidad democrática del país como tal, una asamblea que realmente ha sido muy cuestionada y con bajísimos índices de aceptación. También un gobierno desgastado por los cuatro años y sobre todo esta crisis tan terrible. La gente que no tiene empleo, la situación sanitaria, es decir, son un cúmulo de circunstancias que dan una particularidad al comportamiento social del votante. ¿Cree usted que haya un gran ausentismo quizás? Las encuestas así lo indican. Las encuestas también dicen que hay un alto porcentaje de gente que no quiere votar por nadie. Este desgaste es universal. Puede estar algo más acentuado en el Ecuador y puede en efecto la circunstancia de la pandemia influir también porque si el sistema democrático está cuestionado y si la creencia en los políticos está disminuida en el mundo y si la institucionalidad está cuestionada, una cosa es que haya una elección sin elemento, el elemento adicional de la pandemia y sus efectos. Y otra cosa es que hay una elección con todos esos antecedentes de ilegitimidad, de desgano, de cuestionamiento sobre el sistema político sin el efecto adicional de la pandemia. Entonces efectivamente creo que se van a conjugar factores preocupantes que ojalá no lleven a que el ausentismo y el voto nulo sean más que los votos válidos, en cuyo caso pues tendríamos un grave problema en el país. Confiemos que eso no se dé, que la gente comprenda la importancia de esta votación, salga a votar, salga a ejercer su derecho y salga a escoger, como decía, entre un sistema y otro, un modo de vida y otro. El país lo conoce por los inmigrantes y por tanto otra cosa, ¿verdad? Economista, el panorama económico del próximo gobierno, cualquiera que este sea, es extremadamente grave. Diríamos que está en terapia intensiva. Tenemos una deuda casi de 70 mil millones de dólares, tenemos de esa deuda compromisos con los tendidores de bonos de casi 18 mil millones de dólares, la deuda china y los multilaterales. No hay dinero en la caja fiscal, los ingresos petroleros están muy por debajo del promedio, de hecho el barril de petróleo no ha superado los 50 dólares y no se va a recuperar, según han dicho los analistas de mercados internacionales. Y la recaudación de impuestos está muy lenta, precisamente porque hay todavía empresas que no han logrado superar el golpe, hay un sector comercial muy golpeado, al igual que el turístico y el hotelero, en fin, la situación es muy complicada para cualquier gobierno. ¿Qué podemos esperar económicamente de este nuevo régimen, cualquiera de estos, como digo, en vista de esta situación tan extrema desde el punto de vista económico, que además tendrá que enfrentar como primera tarea la vacunación de por lo menos un 40% de la población? Ese es el primer elemento, la vacunación incuestionablemente. Eso es algo que se tiene que promover y que se tiene que hacer con la más alta efectividad para lograr en el tiempo más corto posible vacunar a un porcentaje de la población que haga que el factor multiplicador se pueda conjuntar. En cuanto a la situación económica es muy grave. Primero, hubo una destrucción masiva del Ecuador durante 10 años. Luego, el gobierno actual no corrigió con suficiente profundidad y velocidad. Y entonces lo agarró la pandemia. Y la suma de todos estos factores hacen que hacia el 2021, cuando haya el cambio de gobierno, la situación no sea fácil. Sí, hay una diferencia en que sabemos las cifras, no están escondidas. Hay acuerdos con organismos internacionales. Las cifras han sido auditadas, pero es muy complicada la situación. De ahí que sorprende tanta oferta facilista en la campaña. Si algo debemos pedir en la segunda vuelta es que ya se desnude la verdad, se diga la real situación para poder lograr un acuerdo nacional que nos permita salir adelante y que nos permite entender que esto no es una Navidad perpetua y que no es una permanente dotación de regalos. No. Esto va a ser muy duro y muy difícil y requerirá sacrificios y requerirá resolver el tema de la seguridad social, el de las tasas de interés, el de una nueva legislación laboral, el de reducir el tamaño del Estado, que es menos instituciones, menos departamentos. Todo esto ya debería discutirse en una segunda vuelta, porque no se ha discutido a fondo en esta primera vuelta donde ha habido más bien paratillo de ofertas. Y así no salen los países adelante. Nadie ha hablado de sacrificio, nadie ha hablado de pujanza, nadie ha hablado de disciplina, nadie ha hablado de carácter, nadie ha hablado de esfuerzo. Y es con eso que los países resuelven sus crisis. No con dádivas de los gobiernos, no. Y peor, si se dice que la situación es muy grave, ¿cómo es que se ofrecen regalos? Esto es muy preocupante y habrá que analizarlo muy bien el momento de ejercer el voto y, por sobre todo, el momento de ir a una segunda vuelta y exigir que ya las verdades se conozcan. Economista, ¿cree usted que alguno de los sectores de la economía que han logrado superar el golpe y que han estado, digamos, con una salud financiera podrían ser los grandes sacrificados de venir cualquier gobierno que intente, a través de impuestos, por ejemplo, o una nueva reforma tributaria de las tantas, soportar un poco los ingresos a través de aquellos sectores que han tenido cierta, digamos, tranquilidad financiera en el sentido de que no paró su producción. De pronto, la industria de alimentos y bebidas o la banca. ¿He escuchado algunas posiciones de estas? Mire usted las provisiones que ha hecho la banca. Mire usted que en el sector alimentos y bebidas no ha habido el crecimiento que se cree y es un sector donde hay márgenes muy altos. No, la solución no es ver de dónde agarrar. La solución es resolver el problema del inmenso tamaño del sector público, de dar seguridades para que haya inversión y de entender que es un año que seguirá siendo duro, porque vamos a tener las escuelas del 2020 y el 2021 seguimos en pandemia y el mundo no se va a recuperar el 2021 tampoco en la manera en que se creía. Entonces, hay que estar muy atentos a enfrentar la realidad y no creer en las navidades perpetuas. Economista, y uno de los temas, y con esto finalizo, le quiero agradecer de anticipado su presencia. La situación es muy compleja en lo económico y efectivamente la primera tarea de cualquier gobierno será ver cómo organiza la casa por dentro. Es decir, ¿dónde más se puede apretar? Más allá que también el Estado, como organismos, llámese autónomos, descentralizados, lo que sea, los GAT, también tienen que hacer sus propios ajustes, pero el 60 o 70% del gasto corriente es básicamente en salarios y en el sector gubernamental, para poner un ejemplo concreto, es policías, fuerzas armadas, personal sanitario, médicos y profesores. ¿Dónde más podría haber una reducción ahí? Sí. Siempre es posible reducir, sobre todo en empresas estatales, en hacer eficiente la administración, sistematizándola, digitalizándola. Hay cosas que son un conjunto de trámites que se pueden hacer electrónicamente y en la pandemia se comprobó. Hay instituciones que no deberían existir porque son un obstáculo al sector productivo. Siempre hay espacio para ajustar porque nadie puede creer que un sector público que creció de representar el 23% del PIB a pasar a ser el 43% del PIB es un crecimiento normal. Ni Venezuela lo hizo. Entonces siempre hay espacio. Economista Alberto Aguirre, vicepresidente de la República, muchas gracias. Gracias, Juan. Gracias al catedrático universitario también y analista económico Alberto Dagir Garzossi. Vamos a hacer una nueva pausa y regresamos con otros temas de interés. Gracias. 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 Gracias.